¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien, nuestro capítulo de Gas Station Simulator. Vamos a continuar a ver si podemos mejorar lo que es el lavado de autos y tal. Necesitamos bastante dinero para ello. Pero bueno, espero que os guste este vídeo. Si es así, dejar un buen ligazo. Comenta lo que os parece. Y dos con el vídeo. ¿En serio? Necesito comprar muchas cosas. Bueno, tengo 1.600 pavos después de haber comprado lo otro, ¿eh? O sea que vamos bien. Vamos bastante bien. Vale, ¿cómo van los empleados? Eh, ¿tú no venías a algo? Tú eres bueno, ¿eh? Eh, cliente en cargos. Venga, venga, venga. Quiero limpiar, quiero limpiar, quiero limpiar. Que va a costar un huevo. Lo estoy viendo ya. Coge la pistola de agua y acercate al coche después de que el cliente haya salido del vehículo. Mantenga botón izquierdo para disparar la pistola de agua. Puedo tener el ancho de la boquilla con los botones pero ahora puede presionar para mostrar el polvo restante en el automóvil. Puede cerrar el lavado de autos con la palanca cerca de la entrada. Más adelante, desbloquearás lavadoras automáticas que no requieren tu presencia. Pero son un poco más lentas. Me da igual. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso ya es otra cosa, ¿eh? Eh, no hay... Ah, vale. Lo boquilla está. ¡Buah! Madre, lo parió. ¿Es esta o esta? Bueno. Pues no hay más. Hostia, pues no cuesta ni nada limpiar esto, ¿sabes? Ahí, ahí. Encima. Que ven por culo, tío. ¿Qué dices por ahí? Yo no estoy seguro porque no me habías dejado leer lo que ponía en la pared. Pero creo que tienes que alimentar al caimán porque he visto algo de feet antras. Puede ser. Poco a poco. Ya cuando tenga esto que vaya solo ya será la hostia. Madre mía lo que está costando. ¿Cuánto me pagarán por esto? Solo quiero saberlo. Puto niño. ¿Ah? ¿Cuánto me ha pagado? Mierda, no lo he visto, tío. Vale, tenemos esto aquí. Eso allí. Está la gasolina abajo. A comprar más. Voy a comprar 200. Cliente en gasolinera. Vale. A ver. Esa está limpieza. Este está descansando. Descansando y descansando. Tú, vente ya. Y te vienes a repostar. Te vas a reparar coches. Venga. ¡Ada, pelago! No, creo que han sido 100 y algo pero no han sido 150, 120. No tengo ni idea. Vale, ¿cómo vamos con lo de aquí? Hay recambios. De estos, sí. De ruedas, bueno. De espejos, tres. Hay que comprar varias ruedas y espejos. Y si aquí está barato, mejor que mejor. A ver. Reparto. Tío, ¿en serio no puedes ponerme algo barato, tío? 70 pavos, ¿sabes? 400 pavos por esto, ¿sabes? Madre mía. Eso que está ahí me está fastidiando. Me está tocando el TOC. A ver, reparto. Espera, ¿qué me falta de aquí? Mucho, ¿no? Bebidas. Vale. Aperitivos. Pido de todo. Alcohol. Me da igual. Cuidado del coche. Este. Sombreros. Los baraticos. No. Son carísimas, tío. Venga, voy a comprarla. ¿Y ya? ¿Cuánto? Mil pavos. No tengo. No tengo. Voy a bajar un poquito más rápido. Vale, esto fuera. 865. Uf, es muy justo. 800. Venga, me da igual. Me quedo con 66 pavos. Pero vamos a conseguir pasta. Espera, que va a venir el coche de gasolina. Voy. Hay uno para la vara. Ahora vengo, ahora vengo. Mierda de coche lleva usted, señora. Voy, señora. Vale. Es que, a ver. El limpio está por dentro, chaval. Bueno, como se cree que hay que limpiarle todo, que es como que hay un porcentaje que tiene como que llegar ahí para que se limpie solo. Le voy haciendo así. Ah, el efecto está guay. Oye, no me he acordado yo de ese. Señora. ¿Puede limpiarse usted el coche un momento? Que tengo que abrir otra cosa, ¿sabes? La presión se está yendo un poco a la mierda, me parece a mí. Venga, hombre. Venga, hombre. ¿Ya? ¿Ya? Vale. Voy. Coño, sí que he comprado cosas, ¿eh? ¿Me va a caber o qué? ¿Qué pedirá para mejorar el limpio de coches solo? Ahora lo miramos. Creo que tenemos que hacer algo... Hostia, que están descansando. ¿Pero qué está pasando? No lo he cerrado. Pues una vez que no me doy cuenta, ¿sabes? O le he dado y no... Igual creo que he clicado y no se ha cerrado. Bueno, no pasa nada. Sí, he visto que he sacado un nuevo DLC de Prisoner Kit, pero es que... No sé, ¿eh? O sea, mola el DLC, pero... Ah, sí, a ver. ¡Tú! Porque no has sido a... Vete a descansar. A ti te pago. Y te pongo en limpieza. Ahora, vale. Venga, que traigo cosas para que compréis. Ay, no, que se me va. Casi le voy a salir, ¿sabes? ¿Te imaginas? Vale, perfecto. Aquí no tengo nada. Aquí tampoco tengo nada. Aquí sí. Vale, unos diferentes. Coño. Vale, esto estaba. Ahora sombreros que tengo un montón. No me caben. Pues anda que no entran ahí, ¿sabes? ¡Quita! Vale. No entra más, ¿en serio? Vale, perfecto. Tenemos bastante material aquí. Maravilloso. Ahora vamos al otro lado. ¿De qué tal el DLCS? Pues que hay eventos, creo que era. Como que puede haber tormentas y que le caigan rayos a la gente. A los presos o a los policías. Que haya mucho frío y se congene la peña. Y cosas así. ¿Qué quieres que te reviento? Otro para limpiar. Bueno, va. Si me pudieran echarse ir a la hostia. Solo digo eso. Vale, voy a ir despacito, que creo que despacito es mucho mejor. No entiendo por qué, pero bueno. Pues no puedo limpiar bien esto. ¡Venga! ¿Cómo vamos? ¿De presión, por cierto? Uh, voy a tener que bajar a limpiar esa mierda. Vale, ¿cómo vamos? Vale, están ahí trabajando. Maravilloso. He puesto el otro, vale. ¿Cómo vamos con gasolina? Bueno, hace nada lo he pillado, ¿no? 159, vamos bien, vamos bien. ¿Será el coco? ¡Hostias! Esto abierto está jodido, eh. ¡Toma, come! ¡Vale! ¡Maravilloso! ¡Oye, tú! ¡Ah, si lo pone ahí! Se llama Gustavo, tú. Gustavo será feliz. Maravilloso. Todavía. ¡Toma! ¡Come! Oye, te puedo tirar aquí gente que no me guste que venga mi gasoñera. ¿Sabes lo que quiero decir? Vale, eso es al 100%. Ahora. Basurero gratuito, sí, sí. Sube, sube, sube. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto, tío? Sube, para arriba. ¡Ay! ¡Joder, loco! ¡Uf! ¡Hola! Vale. ¡Otro en el car wash, tío! A ver, quiero verlo de... ¡Ah, que no hay nadie aquí! ¿En serio? ¿Por qué? Ah, que están descansando y reparando. ¡Fuck! Vale, tú, descansa. Te pago... Te voy a poner... Reparando... ¡No! Me te pago premium, ¿sabes? Me da igual. Y te vienes a... Mira, se le... Vale. A repostar coches. Cagando, hostias. Siente en car wash, joder. ¿Qué hacéis aquí fuera? ¿Qué pasa? A ver, te limpio el coche, va. Madre mía, 13 en la caja registradora. Pero que puedan. ¿Hola? ¿Por qué te has quedado aquí haciendo...? ¿Qué cojones? Se ha de quedar bugueada. Sin moverse. ¿Qué mierda? Tampoco busca el juego, ¿eh? Yo digo nada. Sí, la tormenta. Es guay. Es todo guay. Señora. Ahora cuando eso da la vuelta y se lo limpio otra vez. Porque total... ¡Tío! Vale, vale. Ah, la gasolina, la gasolina, la gasolina. Es verdad, es verdad, es verdad. Gasolina. Gasolina. Vale. ¿Hay alguien aquí? No hay nadie, tío. Pues nada de lo hago yo. No hay más. ¿Cómo vamos con lo del coche? A ver si... Conseguimos... Vale. Aquí hay bastantes de estos. De estos... Cuatro, cinco... Vale, vale. Perfecto. Aunque ahora lo tengo parado. Voy a esperar a tener 1500 pavos porque esto creo que da poco dinero. Y más tengo que estar trabajando yo. Es un coñazo. Para ver si se hace automático. Ope. Sí que es verdad que lo compré todo. Todos los banquitos, todo lo que había por aquí. Joder, macho. En serio. Casi. Casi. Madre mía. No quiero pintarlo todo otra vez. O sea, es un coñazo. Vale. No sé, ahí no... Él creía que era una pintura y es un cable, ¿sabes? Madre mía. Vale, siguen limpiando. Vale, vamos a ver si hay algo por aquí. Decorazado. Es que lo compré todo, creo, ¿no? En exterior lo compré todo, me parece. Sí, está todo desbloqueado. ¿Verdad? ¡Ah, no! Me faltan algunas cosas aquí. Aguja de coche. El otro cartel. Pero no, esto me da igual. Otra palmera lateral. Otro picnic. Bueno, me faltan bastantes cosillas aquí. Pero bueno. Me da para carguas. Pero bueno, da igual. Pero aquí no vienen a jugar. Si esto se pudiera poner para que jugaran, sería la hostia. Eso me da igual. Y... De interiores, ¿qué hay? Nivel 5. Bicicleta. Y sale un... ¿Sabes? Un cohete. Esto es perfecto, lobo. Casi la atropellé, señor. Madre mía. Pi, 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 ri, pi, pi, ri. Aún sigue estando los bugs esto de que se encoge no agranda un tío. En serio. Vale. ¿Qué cojones? Vale. Tabaco. A tope. Aquí hay de este también, por ejemplo. A muñequicos Vale ¿En serio se han metido? ¿En serio? No me lo creo Es que no hay nada Vamos a comprar gorros Joder, en serio Y gafas Voy a comprar gafas tochas estas Voy a comprar esto Va a ser mucha pasta Pero bueno Creo que con esto Vamos a sacar mucho dinero Espero 500 pavos Ay Pero bueno Yo creo que sí Vale Estas eran caras Y he traído más bebida Ahí tienes Te la acabo de poner en la cara Es que ni pregunta ni nada Ya ves ¿Qué más he comprado? Ahí tú, pía ¿Cómo que no hay? ¿Esto qué es subnormal? ¿No lo has visto en lo anterior? Madre mía ¿Qué pasa? Si va a regresar la patrulla Nada Que sale el coche Hostia, espérate ¿Y si lo barro ahora? Sal, sal Espérate Te pongo yo gasolina Mierda No pasa nada Solo sale volando Oye, ¿le puedo reventar el coche Y que se vea sin coche? ¿Pueden aparcar por aquí? ¿Ahora tiene que ir a su coche? ¿Hasta allí? A ver Uno ¿What? ¿Habéis visto eso? ¿Ha ido? ¿Se ha hecho TP? Al coche Espera que le ayude ¿Dónde quiero este? A Marte Venga A la luna A la luna Vale A ver A ver Vale ¡Ja! Hostia, lo puedo hacer más rápido aún Espérate, espérate Un segundo Eso es, eso es ¡Eh! ¿Dónde coño vas? Acércate, acércate ¡Acércate, acércate! ¡Ja! Pues no, no me ha salido tanto ¡Wiii! Ahí va ese coche Un segundo Puedo Opciones Controles Sensibilidad Aplicar Hostia puta, nen Ahora sí que se van a tomar por saco Mira, mira ¡Adiós, señor! Hostia, espérate A ver si puedo ver dónde está Va por ahí Va por allí Va por allí Sí, no se ve bien Pero Pero Va a salir Hostia, cómo se mueve esto ahora Espera, señor policía Que le ayudo ¿Cómo va la señora? Bien, limpiando de gentuza Esta zona Voy, eh, señor Ahí va, qué mal Joder ¿Qué coño hacéis? A tu puta casa ¡Ajá! Míralo, míralo, míralo Esa cosita oscurita Que se está alejando Por el horizonte Ya ha desaparecido Bueno, usted también, eh ¡Ja! ¡Wee! Madre mía Ahí estaba Vale ¡Wee! Limpiando de gentuza 1200 pavos Bueno Aún así vamos a chapar A ver ¡Close! ¿Dónde coño estoy? Vale ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Habéis visto eso? ¿Cómo me va hacia atrás? Iba conduciendo Antes de llegar al coche Maravilloso Maravilloso Vale, vamos a sacar por aquí Lo que es este vídeo Ya habéis visto que nos está costando Bastante conseguir Dinero así rápido Hemos limpiado varios coches Que la verdad es que Para la pasta que saca Que esos 150 Igual no conviene Hasta tener Hasta tenerlo automatizado No lo sé Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Un buen ligazo Comenta que os ha parecido Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego